Quiero hacer un señalamiento justo y correcto. Veo el interés del alcalde municipal en que San Francisco de Macorís se desarrolle. Pero para ello hay que trabajar en equipo. Ustedes que son elegidos por el pueblo, para trabajar por el pueblo, deben entender que tienen que trabajar en una sola dirección con este señor que se está sacrificando, que nosotros como comunitarios conocemos el desempeño de cada uno de ustedes. Nosotros como dirigentes sociales y comunitarios les damos seguimiento a ustedes. No estamos dormidos en nuestras casas. Sabemos quiénes están por trabajar y quiénes están por venir aquí a sentarse cómodamente. Es por ello que no quiero que tampoco nadie se sienta señalado, pero por favor, la buena intención de esta alcaldía hagan la historia. Desarrollemos a San Francisco de Macorís. Evitemos que sigamos estancados con ciudades como La Vega y otros pueblos que usted va y se sienta honrado a pisar esas calles. ¿Y por qué nosotros, los franco macorísanos, no podemos hacerlo? ¿Por qué? Estamos altos cansados de ver nuestra sociedad estancada. Esperamos que en esta nueva administración haya luz, haya progreso y haya voluntad.